La intención es poder proponer las bases de una biorefinería ¿Qué quiere decir esto? Es decir que con los residuos podamos a través de procesos de fermentación y digestión anaerobia producir productos de valor a partir de esos residuos y con eso apoyar a las economías de los pescadores Es una apuesta muy positiva ya que encontramos la potencialidad que tienen los residuos de pesca que actualmente se desechan en el puerto de Tumaco y que están causando contaminación ambiental y que pueden ser utilizados para otros fines Los residuos que son recolectados en la galería y en la plaza de mercado aquí de la ciudad de Tumaco son transportados al laboratorio El transporte tiene que darse conservando la cadena de frío para que los residuos no se deterioren ni se biodegraden Una vez llegan al laboratorio estos son procesados en un triturador de alimentos para reducir el tamaño con el fin de que sean más fácilmente asimilables por los microorganismos y posteriormente se llevan a cabo los procesos de fermentación anaerobia para la producción de ácidos grasos volátiles y de digestión anaerobia para la producción de biogás Ya hemos realizado todo el proceso de caracterización de ese residuo, caracterización fisico-química y hemos evaluado el potencial que tienen de producir biogás y también a este punto ya pudimos optimizar las condiciones para obtener ácidos grasos volátiles que son productos intermedios de valor que pueden ser la base de esa biorefinería que el proyecto propone desarrollar o por lo menos cimentar las bases Los ácidos grasos volátiles obtenidos de la fermentación anaerobia o de un proceso biológico a partir de resultados son un insumo importante para la producción de bioplásticos y de biocombustibles Por su parte el biogás directamente puede ser utilizado en las cocinas para cocción o también puede ser utilizado para generar electricidad o en el mejor de los casos también puede ser utilizado como combustible para las lanchas de los pescadores artesanales que según ellos manifiestan es en lo que más gastan dinero en sus faenas de pesca Queremos favorecer las economías de los pescadores, de esa pesca artesanal Queremos también a través de este proyecto poder enseñar buenas prácticas de manejo del mismo pescado pero también hacer un muy buen manejo de los recursos naturales Queremos concientizar a los pescadores del valor, de la riqueza que hay aquí en las áreas marinas La academia en sus trabajos de investigación aplicada, que es lo que nosotros recomendamos que permitan resolver problemas porque a veces de nada sirve hacer investigaciones si esas investigaciones no entran a resolver un problema La academia es la que debe trazar las líneas gruesas, diría yo, para el desarrollo económico de nuestras regiones La gran apuesta es que esta investigación, pues, pionera, como digo porque con este tipo de residuos no se había hecho este estudio de la producción de ácidos grasos volátiles o la producción de biogás, es un proyecto pionero a nivel mundial Lo que queremos es que rápidamente aumentemos la escala y que se pueda implementar a escala real Ese, digamos, es el sueño y es la apuesta de nosotros los investigadores en la sede Palmira junto con las comunidades participando